La Policía Nacional, Departamento del Magdalena Medio, informó sobre la incautación de 30.000 dosis de cocaína en la vía Río Hermitaño-La Lizama, en el sector conocido como San Pedro. En total fueron 25 paquetes de alucinógeno que venían ocultos en un vehículo de servicio particular. No tenían antecedentes, en primer lugar, estas personas. Se dirigían por la vía principal. El caso se presentó antes del cruce de Puerto Berrío, sobre la Ruta del Sol. Se desplazaban desde el centro del país, con dirección hacia la costa atlántica. Unos resultados muy importantes en atención a un plan que venimos desarrollando todos contra la coca, donde este año hemos presentado resultados importantes en toda la región del Magdalena Medio. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Uno de los cuatro capturados fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. Se logra la captura de cuatro personas, la inmovilización de dos vehículos, uno de ellos una camioneta tipo platón. Se realiza una verificación a la carrocería, encontrando un total de 30.000 dosis de derivados de la cocaína. Mediante la modalidad de caleta, el estupefaciente estaba camuflado en el sector del Platón y a los lados de toda la estructura del vehículo. Se trata de 22.000 dosis de cocaína, 5.500 dosis de base de coca y 2.500 gramos también de perico. El vehículo tipo camioneta cubría la ruta Neiva-Aguachica.